Magic Music Planeta Salsa Con lo mejor de la salsa Quiero que sigas pensando Que me tienes a tus pies Y ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no quiero escribirlo otra vez Y ya supérame Y deja de hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Y ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Y ya supérame Que no te arde estar sin mí Cocán El hijo del ray Firme con los firmes ¿Qué parte no entiendes Cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No quiero que sigas pensando Que me tienes a tus pies Y ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no quiero escribirlo otra vez Y ya supérame Y deja de hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Y ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Y ya supérame Que no te arde estar sin mí CJ Magic El mago de las mezclas Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora es solo resentimiento En mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Pero que quiero que vamos a hacer Planeta Salsa Con lo mejor de la salsa Para amarte Yo no necesito Hablar de sexo Ni hablar de pasión Para amarte Yo no necesito Más que un beso puro Entre tú y yo Para amarte Basta con sentir Tu imagen En mi mente Y ya pasó Te soñé Y el sudor Me despertó Siento el fuego Que quemó por dentro Cada vez que pienso En tu amor Siento el fuego Que está consumiendo Mi mejor momento Y digo no Por quererte Ya no sé Si el tiempo sigue Caminando en mi reloj Deseo oírlo Que nunca sucedió Danza tu cuerpo En mis manos Beso a beso Paso a paso Te acercas a mí Al presentirlo ya Se agita tu cuerpo Me has mojado Todo es tierno Y otro despertar Haciéndote el amor Deja de ser Deja de ser La que llega Y se va Deja de ser Mi verdugo Quizás Deja de ser La ladrona De amor La que deja Perfume de cuerpo Untado en mi cama Quiero escapar De mi sueño Y seguir Quiero escapar De tus brazos Mujer Quiero escapar Y no puedo Ni quiero ser libre Se me hace imposible Vivir sin tus besos Pienso Pienso tanto Y sufro Y hasta cuando ¿Qué pasó? Sucedió Me enamoramos Tu vida se parece A una novela Quieres hacer papel De niña buena Quieres poner al público Expectante Y al final Todos te condenan Las lágrimas que caen En la arena Cualquiera Dice Pobre niña Bella Nunca te ha corrido Sangre Por las venas Yo lo sé Tú a mí No me llenas Ya estoy Cansado Que me hagas tan Y no pueda Detenerte Una mirada Tuya basta Y no pueda Reponerme Es evidente Que mis ojos Ya no quieran Verte Seguro Que puedo Tenerte Bien lejos De mí Tu vida Se parece A una novela Quieres dar A entender Que eres Que eres la buena Quieres cambiar La trama Toda costa Y el guión Esa no es la escena Capítulos creyéndote En la estrella Dentro te conozco Y no eres Bella De falta Sinceridad Para llegarme Al corazón Y eso No te envenena Ya estoy Cansado Que me hagas tan Y no pueda Detenerte Una mirada Tuya basta Y no pueda Reponerme Es evidente Que mis ojos Ya no quieran Verte Seguro Que puedo Tenerte Escuchas puro oro De 24 kilas Al estilo de Magic Music Así todos sabemos Querer Pero pocos Sabemos Amar Es que amar Y querer No es igual Amar Y sufrir Querer Es gozar El que ama Pretende Servir El que ama Su vida La da Y el que quiere Pretende Vivir Y nunca Sufrir Y nunca Sufrir El que ama No puede Pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere Pretende Olvidar Y nunca Llorar Nunca Llorar El que El rompo Puede Acabar Y el amor No conoce El final Es que todos Sabemos Querer Pero pocos Sabemos Amar El que ama No puede Pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere Pretende Olvidar Y nunca Llorar Nunca Llorar El que De pronto Puede Acabar El amor No conoce El final Es que todos Sabemos Querer Pero pocos Sabemos Amar El amar Es el cielo Es el cielo Y la luz El amar Es total Plenitud Es el mar Que no Tiene final Es la gloria Y la paz Es la gloria Y la paz El que ama No puede Pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere Pretende Olvidar Y nunca Llorar Nunca Llorar El querer Pronto Puede Acabar El amor No conoce El final Es que todos Sabemos Querer Pero como Sabemos Amar Planeta Salsa Con lo mejor De la salsa Voy a contestarte Ahora mismo Todas tus Preguntas Pa' dejarte Bien claro Que fue Lo que Pasó La noche En que me dejaste Pasaron Cosas Las mismas Cosas Que tu amigo Ya te contó Y sabes Que No te contaron Mal No te voy A negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí No más Fueron unos Cuantos Besos Dos o tres Caricias Me ganó El deseo De que fuera Mío Hubo Coquisteo Y no Yo Que hacía No te contaron Mal Estuve con Alguien Más Que te hace daño Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron Muchos Solo fue con Uno Si andaba De fiesta Era culpa Tuya Y al final De cuentas Uno no es Ninguno No te contaron Mal No te contaron Mal No te voy A negar Si nos besamos Nos entregamos Nos entregamos Pero hasta ahí No más Fueron unos Cuantos Besos Dos o tres Caricias Me ganó El deseo De que fuera Mío Hubo Coqueteo Y pues Yo Que hacía No te contaron Mal Estuve con Alguien Más Que te hace daño Si no fue tu año ¿Qué tienes que opinar? Que no fueron Muchos Solo fue con Uno Si andaba De fiesta Era culpa Tuya Y al final De cuentas Uno no es Ninguno No te contaron Mal Eres solo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tu defecto Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido Nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista De mi linda historia La que buena amante Si estamos a solas La que yo feliz Si siempre te apresé Y gasta su tiempo Solo en complacerme Tienes algo más Del amor de mi vida Tienes el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corre la sol Porque tienes Todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras La mejor De todas ¡Wepa! Sabes que eres la única Inigualable Mi amor Nadie como tú Y no puedo compararte Yo no he conocido Nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describir Las palabras sobran La protagonista De mi linda historia La que buena amante Si estamos a solas La que ya feliz Si siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Tienes algo más Del amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corre la sol Porque tienes Todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras La mejor De todas Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre Una vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibido Para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos De mí Tú lograste Conquerirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Exactamente Enamorada Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Ir a robarte Y a decirte Bésame Yo luché Contra el amor Que tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Exactamente Enamorada Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Ir a robarte Y a decirte Bésame Yo luché Contra el amor Que tenía Y se fue Que ahora Ya te olvidé CJ Magic El mago De las mezclas Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Para ti Desde hace tiempo Ya nada Es igual No eres el mismo Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiera Y te quiera Todavía Adiós amor Me voy De ti Esta vez Para siempre Vine sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele Es perderte Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo Ya nada Es igual No eres el mismo Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiera Todavía Adiós amor Me voy De ti Esta vez Para siempre Merecí marcha atrás Porque sería Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele Perderte Me resignaré Olvidarte Por lo que me fallaste Magic Music Con pura musicita nueva Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un ojo Y no te diste cuenta Fue resultar O falsas Toditas sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban La que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fuera de todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Y el paso lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Sender todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien yo no merecía Escuchas solo lo mejor Escuchas clase, talento Y creatividad Todo en un solo nombre Planeta Salsa Con lo mejor de la salsa DJ Magic Me vas a extrañar Y nadie sabrá Y nadie sabrá Sender todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón A quien yo no merecía Pero lo mejor de la salsa Pero es que lo que vamos a hacer Es que lo que no me haría Isabel Y yo como este Y nadie sabrá Y nadie sabrá Ese Y nadie sabrá Si debe pasar Desde que lo mejor de la salsa привido Y nadie sabrá Pero será muy tarde Oye Te vas a extrañar Te pasó lo que quieras Y vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Yo sé que nadie quiere lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón ¿A quién no lo merecía?